Aquí comienza Zarzal al Día, Magazine Institucional, Alcaldía Municipal de Zarzal. Bienvenidos al Magazine Zarzal al Día, y desde este mágico lugar, dándole la bienvenida a la Navidad, te contamos las noticias más importantes de la semana. En el Magazine Zarzal al Día, construyendo bienestar. Aproximadamente 1.205 personas presentaron su hoja de vida en la macroferia del empleo. De verdad que ha sido un trabajo que empezamos desde hace un mes, organizando la información de las empresas, buscándola, y gracias a Dios pudimos concretar 27 empresas que en este momento están participando. Les quiero comentar que en este momento yo estoy con aliados estratégicos de la planta, vengo con la empresa SNAL, con la empresa Acciones y Servicios, y sumar, y por supuesto nosotros que siempre hemos estado presentes en estas ferias. ¿Qué vacantes tenemos? Tenemos para operarios de producción, operarios de aseo, requerimos también estudiantes en práctica, en procesos administrativos, en alimentos, en la parte química, en la parte también de producción. Si ustedes necesitan y tienen familiares o amigos o conocidos que necesiten estos procesos, bienvenidos. También tenemos para cargue y descargue en la operación que tenemos nosotros en Colombina. Con éxito se llevó a cabo el Smart City, evento que llenó de color, ingenio y mucha creatividad al municipio de Zarzal. La temática que estamos mostrando en este momento, estamos mostrando algunas de las spin-off y start-ups que pertenecen al Parque Tecnológico, entre ellas tenemos a MH AgroSAS. Ellos, con las asesorías del Parque Tecnológico, han desarrollado algunos de los productos que vemos acá, como las salsas picantes, en diferentes variedades, con mezclas de frutas, con mezclas de hortalizas, mermeladas puras, mermeladas con mezclas picantes, frutos deshidratados, con mezclas de chocolate, con mezclas picantes. Entonces, y el Parque Tecnológico y la Asociación de Agricultores, desarrolló en un convenio con SENA, desarrolló dos prototipos muy importantes con base tecnológica, que son una fileteadora para aloe vera, que es lo que comúnmente conocemos como sábila, y una despulpadora que es netamente para uva y sabela, donde nosotros obtenemos un porcentaje en rendimiento de pulpa mayor al 90%. Aquí tenemos unos dispositivos de una 3D, unos robots Legos, que son unos dispositivos que se pueden modificar en cualquier estructura, colocarlos a hacer cualquier tipo de situación, digamos, detección de olores, de colores, y entre otros dispositivos que pueden adaptar, como sensores. Tenemos una prototipadora, que es para la cuestión de hacer figuras en madera, acrílicos, y hacer los circuitos PCB, que llaman, de la parte electrónica, que es el área que manejamos en la institución. Con una gran celebración y una gran velada navideña, la alcaldesa María Teresa Giraldo Rendón y los funcionarios de la Administración Municipal, le dieron la bienvenida a la Navidad. Un saludo para todos los zarzaleños, hemos trabajado arduamente desde la Administración, todos los funcionarios, por elaborar unos stand hermosos para que las familias vinieran a tomarse sus fotos y a disfrutar de este primero de diciembre, dándole la bienvenida a la Navidad. De igual manera, a disfrutar de la música de Navidad, de los villancicos, acompañado de un plato navideño que no podía faltar. Con todo el amor para los zarzaleños, feliz Navidad, bienvenida nuestra Navidad. Bueno, aquí estoy con Kenida Pinillos, que hoy está al igual que nosotros, feliz, disfrutando de este gran evento. Cuéntale a todos los zarzaleños que nos están viendo en este momento, ¿cómo le pareció este evento? Muy bueno, es todo muy, demasiado bueno, muy bonito, la decoración, tanto el plato navideño que dieron, todo espectacular, en verdad, este año estuvo mejor. ¿Con quién vino a disfrutar de este evento? Bueno, vine con mi sobrinita Susé y mi hermanita Fabiola. Bueno, muchísimas gracias por hacer partícipe de este gran evento, la invitamos para que siga compartiendo esta bienvenida a la Navidad y que pase un excelente día con toda su familia. Bueno, muchas gracias y gracias a todos y a la alcaldesa, por supuesto, que estuvo mejor todavía que el año pasado. Y de esta manera hemos llegado al final del Magazine Zarzala al Día. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos ven y comparten esta emisión por sus redes sociales. Magazine Zarzala al Día, Alcaldía Municipal de Zarzal, más cerca de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!